Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados Lidl a partir de este jueves día 22 de diciembre, lo primero de todo espero que paséis unas felices fiestas, recordad que la pestaña de comunidad os suelo dejar información, por allí también soy más activa, de vez en cuando os dejo alguna encuesta, recordad que dentro de la descripción tenéis el blog donde os dejo manuales e instrucciones y también por allí os voy dejando información App de Lidl Plus activa los cupones, GetTicket y Promos también te puede venir bien y dentro de la descripción pues otras webs para acumular Casva, ordenador y cookies activas, ya sabéis que son Hidral y Berubi, acumulamos Casva, ya sea Lidl o en otras tiendas. Vamos a echar un vistazo al catálogo, a uno de los catálogos de Península, ya sabéis que hay más de 650 tiendas y hay distintos catálogos, recordad que 3€ con 99 gastos de envío estándar, dependiendo del peso o volumen, pues algún producto online ya sabéis que cuesta más el gasto de envío y la primera sesión que vamos a ver la hemos comentado, la hemos ampliado hace unos días, el resto de sesiones no las hemos visto y vamos a ver como anda lo que es las ofertas a partir de este jueves. Armario de baño, unos 40€, 3 años de garantía, este modelo de armario lo hemos visto en otra ocasión, nos dice que online y hemos visto hace unos días online que no aparecía el precio, me imagino que irán modificando lo que es la página web como hemos visto en alguna ocasión y vuelven las toallas de rizo, toallas de rizo, 2 unidades o la unidad la de ducha pues 7€ con 99€, en esta ocasión son colores bastante, pues un color salmón, colores azul, verde o gris, claritos y ya os he comentado al precio y puedes comprarlas online. Conjuntos de forro polar de la marca Esmara, de la S a la L, pues recordar que hay calculador de tallas en la web de Lidl España y para estar en casa este conjunto de forro polar pues unos 17€. Hidromasaje para pies, si andas detrás de regalar un artículo de este estilo pues cuesta en la web de Lidl España y se puede comprar antes unos 25€ y si te tienes en tu tienda pues este jueves. El set de ducha hace unos días veíamos que aparecía que estaba agotado online pero ya sabéis que de vez en cuando pues las webs reponen esto. Unos 30€ de la marca Libarno Home y rebajado de la marca Huenco asientos de Vc, pero ya os comenté que había en la web otros modelos por si os interesa, este que estará en tienda unos 23€. Acesorios para baño unos 6€, 1€ más el cubo de basura, Store para ventanas 7€ con 29€ y luego tenemos una novedad que es un sistema flexible de barra de ducha que costaría unos 17€ en dos colores. Hace muchísimo tiempo que no viene lo que es la sauna facial. Hace años os enseñé uno de los modelos de color blanco y verde. Cuesta unos 17€, no está mal pero si no aguantas mucho el vapor en la cara es mejor que te olvides de otro cacharro más. Yo no le uso mucho por esa misma situación porque al final no aguanto mucho lo que es el vapor en la cara. Yo os lo comento, pero hace un montón de meses que no se salía a tienda esta semana facial. Accesorios para manicura pedicura unos 3€. Accesorios para manicura 1€ con 49€ y tenemos las manoplas de rizo para baño. Dos unidades, unos 2€. Salen una media de 1€ cada manopla. Hace muy poco tuvimos el reloj de baño en 4 colores. Volvemos a tenerle 7€ con 99€. Mini piedra de cuarzo, rodillo masajeador facial, 6€ con 99€. Puede ser que te interese para regalarte a nivel invisible. Sale el 27€. Comprueba tu catálogo. Encontramos un moldeador de aire caliente, marca Silvercress, unos 15€. Lo mismo, comprobar el catálogo y si no está, pues lo tenemos online. Sí, hay stock. Marca Phyllis en oferta a la recortadora, unos 20€. Y la cortadora de pelo de orejas, 2€ con 99€ de la marca Silvercress. Ya sabéis que hay modelos muy similares que han sacado el líder a lo largo de estos años. Los cepillos de la marca Libarno Home para el pelo, pues no son caros realmente, cuesta 1€ con 49€. Portapelos, unos 12€. Acesorios para pelo, pues lo que son pinzas, gomas de pelo, 1€ con 49€ la unidad del pack. Y vuelve el cepillarizador que hace unas semanas pudimos comprarlo, pues de nuevo nos lo trae, unos 15€. Es un 12€. Pasamos a la segunda sección de bazar del jueves, que algunos habéis preguntado durante estas semanas. Si andas detrás de ropa para bebé, no hay mucho, pero puedes comprar, como veis lo más caro, un monopolar de unos 12€. Bodys, 2 unidades, unos 8€. En colores azules, amarillo blanco, rosa. El monopolar, que es lo más caro, de 2 a 24 meses, unos 12€. Como veis hay 3 colores. Los pantalones con peto, de la 56 a la 92, 6€ con 99€. El pelo le costaría lo mismo. Y luego tenemos placetines térmicos de gateo, que costaría números del 11 al 22, iba a deciros de gato. A unos 3€ los dos pares. Pero en la sección de bebés en tienda no suele ser tan habitual. No hay mucho en esta ocasión. Echar un vistazo a la web de Lidl España. Ya nos vamos al lunes, después de las fiestas del 24 y del 25, pues vuelve otra vez al 26 y volver a comprar, volver a tienda para el 30 y 31. Pero también nos trae Lidl, pues ropa. Ropa de cama. Ropa de cama, de distintas tallas, marca Lidarnofon, a unos 13, 20 y 22€ respectivamente. Tenemos que son reversibles, de una sola cara, dependiendo del modelo. Puede que en tu tienda, como veis online, no se puede comprar edredón cálido. Echar un vistazo a la web a ver si hay otros modelos. Las mantas, unos 10€. El pack de dos unidades de fundas de almohada, unos 6€. Y luego almohadas de microfibra, 7,99€. Nos vamos a otros artículos, sección del lunes 26. Por estas fechas suelen traernos algún pijama, pues de Spiderman, de Frozen, como otros años. Si recordáis, o de Picolín. Este año nos trae a unos 11€, pues como veis tallas de la 98 a la 140. Habrá cuatro modelos, pues de Spiderman, de Dinosaurios, de Parque Jurásico, de 2 a 10 años, unos 11€ de pijama. Luego las zapatillas a juego, también de la Patrulla Canina, pues del número 24 al 29 a unos 10. Hay que ir a tienda, comprobar vuestro catálogo, ya que además puede ser que algún artículo, como puede ser de Melilla y Ediciera de precio. Zapatillas de fieltro, unos 7€. Y luego tenemos calcetines térmicos, número del 19 al 30, 1,99€ el par. Los dos pares de calcetines térmicos, del 31 al 42, costaría casi 5€. Sale a una media de 2,50€. Y nos vuelve a traer Lidl rebajado, braguitas menstruales, que costaría de la S a la XL, unos 10€ la unidad. Puntos de luz LED, 2 unidades, unos 7€. Zapatillas del 36 al 40, o del 41 al 46, ya os he comentado el precio. Vuelve la lupa de lectura con LED o la Universal, que uno de los modelos os lo enseñé hace ya más de un año. Con la lupa de lectura con LED, costaría unos 5€. Y más calcetines de invierno, dos pares, unos 3€, números del 35 al 42. Esto para el lunes. La sección del lunes es más interesante, pues sería la sección también de hogar y limpio y ordenado que preguntáis. Preguntáis bastante. Plancha de vapor marca Tefal. Cuesta rebajado, está unos 24,99€. Las fundas para tabla de planchar que no van mal, ya sabéis que Lidl va sacando cada poco tiempo modelos nuevos, unos 6€. Vuelve lo que es los cepillos de bambú y recogedor, unos 3€ que salía hace unas semanas. Al igual que el armario auxiliar, que puede ser que le tengas online, unos 18€. Mopa con pulverizador, 9,99€. Pundas para almacenar al vacío. La unidad o el pack de 2, 3€ con 49€. Y los recambios para Mopa de la marca Aquapur, las dos unidades, unos 5€. Vuelve de nuevo, que ha salido este año en más de una ocasión. La estantería para zapatos, unos 15€. Colgadores, percheros para puerta, 8,99€. Las cortinas de flecos, unos 6€. Y luego tenemos un taburete plegable 2 en 1, que le han rebajado un 16%, unos 15€. Cubos de basura, unos 8€. Contenedores cabrados, modelos unos 10€. Y luego tenemos más cajas de ordenación, 2 unidades o 3, dependiendo del modelo, costaría unos 6€. Tijeras, un set, 2,49€. Las cestas o pinzas para la ropa, que ha salido en más ocasiones, unos 4€. Unos 8€ el cesto para la colada, pegamento de la marca U, que hay que ir a tienda. 1,49€ y si andas detrás de las pilas, pilas marcatronis, recargables, pues siguen costando por ahora lo mismo, unos 4€. Cajas plegables con panel de letras, que ha salido hace unos meses, les vamos a encontrar a 1,99€. Y luego las perchas especiales, 10 unidades, unos 10€. Sale a una media de unos 50 céntimos, haciendo una media cada percha. Y luego tenemos un enchufe adaptador USB, que costaría unos 6€. Y estas son las próximas ofertas, como veis, no hay mucho, hay una variedad un poquito y la que menos hay es un artículo para los bebés del jueves. Nos vemos en el siguiente vídeo, recordad que las ofertas de alimentación las tenéis y os las dejaré en el link que he dado dentro de la descripción de este vídeo. Nos vemos hasta las siguientes ofertas, que veremos más ampliadas. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.